Hoy vamos a ver una forma sencilla y a la vez agresiva de enfrentar el gambito Evans. Una apertura que resulta molesta, porque si no conoces bien lo que hay que hacer, te pueden ganar rápidamente en 5 o 10 jugadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a negarnos a aceptar el sacrificio, porque aquí aceptándolo hay mucha teoría, aparecen muchas amenazas en diferentes variantes y demás, entonces vamos a declinarlo. Y observando que ahora el peón queda colgando y por lo tanto lo más natural para las blancas es avanzarlo y atacar tu caballo. Pero ahora nosotros saltamos a una casilla central y en este punto tu oponente cree que tiene derecho a tomar el peón en E5, porque también está colgando y cuando lo captura está amenazando un F7. Las blancas tienen la impresión de que están ganando la partida, pero la realidad es totalmente al revés, contraria. Jugamos dama G5 y con esto amenazamos al caballo y al mismo tiempo al peón en G2. En todas estas variantes vas a ganar ventaja y más aún, cuando las blancas siguen con lo natural que es tomar en F7, vamos a ganar. Nos atacan con el caballo, dama y torre, parece que ganan, pero tomamos en G2. Atacamos la torre y aquí vamos a dar jaque mate. La torre se mueve, damos jaque en E4, tomando el peón. ¿Con qué se cubren? Con la dama no pueden, tenemos cubierto con el caballo. Cuando van con el alfil, damos jaque mate con el caballo, sencillamente. Ahora dejemos algo claro aquí. No estamos simplemente esperando un truco que podamos hacer con esta variante declinada. Esta variante es muy sólida y es una buena opción, sino que además de lo buena que es, tenemos unas trampas. Bueno, entonces nos avanzan el peón, nos atacan el caballo y saltamos a D4. Y cuando capturan, ya sabemos, jugamos dama G5 con el ataque doble. Hemos visto caballo por F7, que ya es muy malo para las blancas, perdedor directamente. Pero también pueden jugar alfil por F7, que es una mejor manera. Sin embargo, simplemente movemos nuestro rey y estamos atacando el caballo y a la vez en G2. También al alfil, porque si el caballo se va, el alfil se cae. Así que ahora las blancas tienen que atender a muchas amenazas. Enrocan, por ejemplo, me ponen a salvo su rey, pero tomamos el caballo. Y con esto el alfil también queda colgando. Tienen que hacer algo, lo mejor que pueden hacer es intercambiar. Y ahora tenemos una pieza menor de más. Nuestro rey ha quedado un poco expuesto, pero no hay que preocuparse, porque las blancas están totalmente pasivas. Todas sus piezas en la primera fila, muy lejos de nuestro rey. Y observamos que además estamos en el centro. Si no juegan F4, peor aún. Exponen aún más su rey. Además hay dos peones blancos colgando. ¿Qué más hacer aquí? No es fácil para las blancas manejar esto. Vamos a ver una partida solo para ver una variante muy graciosa que ocurre aquí. Nos juegan C3, el caballo va atrás. Estamos atacando el peón en E4. Y si nos avanzan el peón, lo tomamos sencillamente. Y cuando juegan con la torre para protegerlo, jugamos D6. Invitamos a que jueguen D4. Cuando juegan D4, entonces parece que van bien, pero sacrificamos el caballo en D4, retomando luego con el alfil en D4. Y de repente, la torre de la esquina está perdida. Con esto vamos a tener una clara ventaja material ganadora. Ahora en esta posición, algunos de tus oponentes jugarán C3. Simplemente proteger su peón en B4 y controlar la casilla D4. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, vamos a completar nuestro desarrollo. Y todo estará muy bien de eso. Sin embargo, tenemos también una oportunidad de jugar al estilo del gambito ruso. ¿Cómo te parece jugar el gambito ruso? Jugamos F5. No es exactamente el gambito ruso, pero es similar. Si no lo has visto, tenemos varias lecciones. Por acá dejaremos los enlaces. Es un gambito muy divertido. Y la idea con este avance es que retamos a las blancas en el centro. Las invitamos a tomar nuestro peón. Que usualmente termina siendo un grave error para las blancas. Y aún así, en lo más jugado, es muy natural tomar el peón. Y en ese caso, seguimos con D5, ganando un tiempo, atacando al alfil. Además, vamos a retomar después en F5, desarrollando nuestro alfil. Y está la amenaza de avanzar a E4 para expulsar al caballo blanco. Todo esto es muy molesto para las blancas. El caballo no puede ir sino atrás, porque por delante le controlamos todas las casillas. Y entonces, E4 va a ser muy molesto. Lo mejor que pueden hacer aquí es jugar alfil B5, clavando el caballo, creando alguna amenaza. Tal como tomar con el caballo en E5. Pero esto lo ignoramos por completo. Y ponemos en juego una gran trampa. Jugamos caballo E7. Si nos quieren tomar allí, que tomen. Y después de esto, incluso invitamos a que lo hagan. Si no, vamos a avanzar a E4. Pero cuando toman, bueno, no podemos recapturar. Está bien. Enrocamos. Y ahora la amenaza de tomar el caballo real. Entonces toman en C6. Piensan que va muy bien. Pero después de que recapturamos en C6 y atacamos al alfil. Y el alfil va a cualquier lado. Ahora las blancas desearían haber enrocado. Jugamos alfil por F2. Exponemos al rey. Y ahora podemos tomar con la torre o con el caballo. Abriendo la columna para amenazar con nuestra torre. Y abriendo el paso para la dama hacia H4. Y las blancas no tienen defensa contra esto. Por ejemplo, si juegan torre F1. Tratando de crear un enroque artificial. Seguimos con otro movimiento brillante. Que esta vez es caballo E3. Atacando a las dos piezas pesadas. A la vez dando un jaque descubierto. Que bueno, si no quieren perder más material. Tienen que tomar con el rey. Pero luego de eso queda tan expuesto. Que jugamos dama E7 y damos jaque mate con dama E4. Entonces ya vemos que aceptar este peón en F5. Es muy peligroso para las blancas. Incorrecto. Si juegan D3 para tratar de mantenerlo. Mejor intercambiamos peones. Y jugamos caballo C6 y atacamos a este peón. Y aunque Stockfish puede decir que las blancas están un poco mejor. La verdad es que no se ve como las blancas pueden atacarnos. Bueno, temporalmente nos impiden enrocar debido a su alfil. Pero podemos jugar D6, dama E7, alfil E6. Intercambiar el alfil blanco. Y nuestra posición es muy sólida. Tenemos una columna semiabierta para la torre. Un alfil muy activo por la diagonal negra. Y nuestro caballo atacando al peón en E4. Por lo tanto, es una posición perfectamente jugable. Más aún, lo más jugado por las blancas aquí es alfil G5. Clavando nuestro caballo para asegurar su peón E4. Y sin embargo, invertimos los movimientos. Damos alfil por F2. Y después de esto, jugamos caballo por E4. Y jaque esta vez con ataque también al alfil. Después de esto, entonces tomamos el alfil. Y ahora, tenemos dos peones de más. Y una posición totalmente ganadora. No olvidemos que el rey ya se movió. El rey blanco y por lo tanto no puede enrocar. Amenazamos algo como dama E3, dama H4. Golpeando también el alfil. El peón en G2. Dos peones de más. Totalmente ganador. ¿Y qué pasa si tu oponente es un fiel seguidor de Nakamura? Y se conoce todos sus trucos, todas sus trampas. Bueno, no lo vamos a poder vencer tan fácilmente. Pero tenemos una variante especial para ese tipo de oponentes. Que son más avanzados. Primero mencionar aquí que si nos avanza en el peón A para encerrar nuestro alfil. Hay una solución sencilla de jugar A5. Simplemente para con esto frenar ese avance. Y puede que jueguen B5. Nos ataquen el caballo y volvemos a saltar a D4. Y pasamos a una línea como las que ya hemos visto. Donde salimos luego con la dama por G5. Y el avance de los peones no ha cambiado mucho. Seguimos por la misma línea. Un intento más sólido de las blancas es contra B5 y caballo D4. No capturar el peón en E5. Que prácticamente pierde la partida. Sino tomar en D4. Pero entonces recapturamos con el alfil. Luego nos juegan C3. Y luego D4. Y en este punto debemos tener cuidado. Porque las blancas están construyendo un centro imponente. Y si jugamos caballo F6. Nos van a tomar. Y con este peón nos van a atacar al caballo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo sorprendente aquí. D5. Movimiento muy bueno. Le podemos dar dos signos de exclamación. Y es un movimiento controversial. Porque las blancas pueden capturar el caballo. Pueden tomar al paso. O pueden tomar en D5. O sea que tienen opciones de todo tipo. Y sin embargo nosotros tenemos una gran posición. Es una trampa que podemos usar incluso contra Carson. Si lo encontramos. Si nos toman el caballo. Recapturamos con la dama. Y ahora resulta que estamos amenazando sencillamente jaque mate. Al estilo pastor. Gracias a nuestro alfil. Si detienen esto con el enroque. Tomamos el alfil blanco. Y como resultado de esto. Tenemos una gran posición. Nuestra pareja de alfiles. Podemos desarrollarnos con torre D8. Enrocar. Y todo estará muy bien. En cambio la posición blanca estará bastante dañada. Con debilidades por todo lado. Volviendo atrás. Si no toman el caballo. Sino que en cambio toman al paso aquí. Entonces nosotros recapturamos en E4. Y estamos atacando con dos piezas en F2. Si enrocan para eso. Entonces hacemos lo mismo. Y ahora queremos recapturar en D6. Con caballo o con dama. Y tendremos una gran posición. Y en cambio las blancas tienen varias debilidades. Varios peones débiles. Si nos toman en C7. Tenemos otra sorpresa. En lugar de recapturar el peón. Que se puede hacer con cualquier pieza. Tenemos alfil por F2. Y esto es una sorpresa desagradable. Con la que ganamos la partida. Porque no pueden capturar el alfil. Porque pierden su dama. Entonces tienen que mover su rey. Pero ahora el rey queda en la esquina. Jugamos dama H4. Y amenazamos caballo G3. A que mate. Aprovechando que el peón queda clavado. Y las blancas no tienen defensa contra esto. Tienen que entregar material. Finalmente si toman en D5. Entonces continuamos con caballo G4. Y esta vez nuevamente golpeamos en F2. Después de que enroquen. Jugamos dama H4. Este es un patrón de ataque común. Que funciona en diferentes aperturas. Donde estamos atacando con 3 piezas sobre F2. Y con 2 en H2. Amenaza de hacke mate. Demasiadas amenazas. Y tienen que mover su peón H. Entonces tomamos en F2. Dando hacke. Y tienen que entregar su torre. Y luego el peón. O seguir así. Mover su rey. Movemos la dama a G3. Amenazamos con colarnos. Hay hacke mate. Tenemos G4 protegido con nuestro alfil. O sea que no pueden tomar con la dama. Toman con el peón. Y damos hacke mate. Moviéndonos hacia atrás. Al llegar a este punto. Pensarás que no hay forma de recordar todo esto. Y la verdad no hay que hacerlo. No somos computadoras. Afortunadamente. Lo que necesitamos es entender las ideas. Que hay detrás. Saber cómo encontrar movimientos correctos. En cualquier apertura. Para eso tenemos la clase maestra. Donde te enseñamos. Cómo puede ensar correctamente. Para encontrar movimientos adecuados. Por ejemplo en apertura. Medio juego. Y demás.